Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, luego de varios rumores se ha hecho de manera oficial, definitivamente el Gran Premio China se cae del calendario de la próxima temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, por cuarto año consecutivo el trazado Shanghai no va a acoger su competencia en la Fórmula 1 a causa de las fuertes medidas anti-COVID del país asiático y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como seamos finalmente la Fórmula 1 confirma la caída nuevamente del Gran Premio China para el calendario del año siguiente y bueno, como seamos las restricciones por el COVID-19 que todavía mantiene el país asiático hace imposible el regreso del Gran Circo y bueno, los rumores volvieron luego de la conclusión de la reciente temporada 2022 de la categoría reina del automovilismo mundial y en este caso amenazaban al calendario del año siguiente 2023 un calendario récord y que contaría con la mayor con el mayor número de competencias de la historia y bueno, sin embargo, una de esas competencias terminó cancelándose tal y como se rumoreaba desde hace algunas semanas y bueno, el Gran Premio China no se va a disputar por cuarto año consecutivo y bueno, la última vez que la Fórmula 1 viajó a este país fue precisamente en el año en el año 1019 antes de la pandemia y bueno, como seamos el país asiático sigue teniendo unas restricciones bastante grandes teniendo hartos confinamientos vigentes debido al aumento de casos que ha habido recientemente de esta enfermedad del COVID-19 lo cual imposibilita que la Fórmula 1 pueda viajar allí y bueno, y luego de debatirse entre los dirigentes de la máxima categoría mundial de la automovilismo y los y los organizadores del evento se terminó diciéndose no disputarse la competencia en Changái y esta carrera estaba estipulada para el próximo día 16 de abril justo después de visitar el Gran Premio de Australia y antes de que se disputara el Gran Premio Azerbaiyán y bueno, todavía es incierto la situación con el puesto vacante en el calendario porque la Fórmula 1 está buscando un posible sustituto para reemplazar esta competencia y no perder nuevamente un Gran Premio en dicha temporada y bueno, el circuito de Algarve no perdió la oportunidad y según informa sería el máximo favorito para sustituir al país del Oriente Asiático en estos momentos y bueno, Portimao salvó a Liberty Media tanto en las temporadas 2020 como en 2021 con su inclusión en el calendario inesperada y bueno la fecha clave para todo esto según el propio Joao Carlos Costa será el próximo día 9 de diciembre donde todo este asunto debería estar resuelto para votarse en el Consejo Mundial de la FIA de esta temporada con respecto al cambio de trazado y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao